Capítulo 7 Después de esto vi cuatro ángeles de pie parados sobre los cuatro ángulos de la tierra, sujetando los cuatro vientos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre todo árbol. Esto representa una quietud de actividad de seres espirituales en los aires. También vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía un sello del Dios viviente, y clamó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sobre sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que habían sido sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Hacer doce mil, de la tribu de Neftali doce mil, de la tribu de Manases doce mil. De la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Levi doce mil, de la tribu de Isaacar doce mil, de la tribu de Saúlón doce mil, de la tribu de José doce mil, de la tribu de Benjamín doce mil sellados, todas las cantidades representan un número grande y pleno, escogido por Dios. Después de esto vi, y aquí una multitud grande, a la que nadie podía contar, de toda nación y tribus y pueblos y lenguas de pie delante del troño y delante del Cordero, cubiertos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban a grande voz diciendo, La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre sus rostros de ellos y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y tomó la palabra uno de los ancianos diciéndome, Estos que están cubiertos con las ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Y le dije, Ni señor tú lo sabes. Y me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación porque lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en el santuario de él, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni jamás caerá sobre ellos el sol ni todo el ardor, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará sus vidas a fuentes de aguas, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Jesucristo por mandato de Dios enjugará toda lágrima, esto es, se borrará del recuerdo. Todo pensamiento negativo que causó dolor, que fue recibido en la vida en la tierra, ya nunca más volverán los pensamientos ni recuerdos negativos porque serán borrados totalmente de nuestras mentes. Gracias. Gracias.